En Saná, la capital de Yemen, las fuerzas del orden han disparado contra los manifestantes matando al menos a 13 personas y dejando unos 130 heridos de bala. Ocurría a 200 metros de la sede del gobierno, hacia la que se dirigía la multitud para exigir la salida del poder de Ali Abdullah Saleh tras 33 años de régimen. Este es un mensaje a los países del Golfo Pérsico. Saleh se irá, pero vosotros sois amigos del pueblo yemení, y el pueblo yemení va a seguir aquí. Esta nueva jornada sangrienta se produce un día después de que las monarquías del Golfo exhortaran al presidente yemení a dimitir a cambio de inmunidad. Las protestas abarcan todo el país. En Taiz, la segunda ciudad de Yemen, francotiradores mataron a al menos dos manifestantes y la multitud fue dispersada a tiros. Demasiada gente está siendo asesinada. Se acabó la clemencia con este régimen. Llamó a la revolución para destruirlo, que el pueblo se levante y acabe con este régimen y su asesino. Al menos 170 personas han muerto en Yemen desde enero, un país que Al Qaeda ha convertido en su base regional de operaciones.